Miki Esparoé, Carlos Cuevas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Buen día. Buen día. Bueno, gracias por venir al Cine en Láser. Vamos a empezar un poco por cómo llegáis a esta serie y por qué decís que sí. Vosotros sois amigos, erais amigos antes de hacer la serie. ¿Seguís siendo amigos? No podemos decir lo mismo después de hacer la serie. ¡Ah! Sí, sí, lo somos, lo somos. Sí, somos muy amigos. Mucho. De hecho, hemos pasado vacaciones de... ¿no? Este agosto lo hemos pasado juntos. Sí, y la Navidad anterior y somos amigos personales. Sí, sí. Bueno, y trabajáis juntos y no se resiente la amistad. ¿Eso está bien? No, al revés, yo creo que suma, ¿eh? Suma, suma muchísimo. Suma muchísimo. Respecto a la pregunta de cómo llegamos aquí, ¿no? Pues he recorrido muy largo. Han sido muchos castings de Smiley, ha sido un proceso de casting como muy largo, con muchas fases. Yo estaba, en diciembre a mí me propusieron grabarme un self-tape y luego... ¿Un self-tape? A ver. Ah, es un concepto que vamos a grabar si queréis. Muy bien. Sí, porque claro, el oyente dice, ¿qué dice este señor? Perdóname, perdóname. Mira, a raíz de la pandemia, sobre todo, y también en pruebas internacionales, anteriormente, se pide que el primer contacto sea que te grabes tú en casa. Te proponen un texto, te proponen normalmente un monólogo, una escena a veces, y te la grabas tú en casa. Entonces, mi casting era el monólogo inicial de la serie, la llamada con la que estos dos personajes se conocen. Se conocen, y me lo grabé y lo mandé. Y luego Miki siguió otro proceso de casting también. Sí, hicimos como por líneas paralelas, él hizo una ronda de castings y otra. Es verdad que ha sido un proyecto que ha tenido como un casting muy extenso, fue un largo recorrido, digamos, de la directora de casting de Juana Martínez, con Guillem y todo el equipo. Y Carlos y yo nos encontramos en la recta final. De hecho, es un proyecto que yo conozco por Carlos, porque Carlos se enteró, igual porque había salido publicado ya, como que minoría absoluta iba a producir Smiley. Smiley es la adaptación, ya lo diréis, pero bueno, de una obra de teatro que hace diez años se hizo, ya sé que lo vais a contar. Pero teníamos la suerte de haberla visto. O sea, yo la vi, en el primer montaje se hizo en la sala Flyhard, que es una sala muy pequeñita en el barrio de Sants, en Barcelona, que tenía como cuarenta butacas, y de ahí se convirtió al final en un fenómeno, que también lo vais a contar. Pero eso, entonces ya la habíamos visto y recojo un poco lo que decías de por qué aceptamos o por qué quisimos hacerlo. Uno de los motivos, obviamente, era para contar esta historia que sabíamos que, como nos había marcado y lo que nos había gustado ya en su día, y después hay muchos motivos. Primero, también poder participar en una producción así, un proyecto que Guillem lleva tantísimos años y tan depurado, poder trabajar en casa también, en Barcelona, que nos hacía mucha ilusión con Carlos, que bueno, a pesar de que estaba Carlos, el proyecto estaba bien. Y nada, se sumaban muchísimas cosas y nos apetecía estar ahí, la verdad. Hablabas de la obra de teatro de Guillem Clua, es verdad que se estrenó hace diez años, que ha tenido muchísimo éxito, que ha girado por muchos países. Entonces, ¿qué cambios notasteis a la hora de ver la obra, como dices que la habéis visto, la adaptación a la serie? ¿Qué cambios tiene? Mira, bueno, perdón. Va, ronca, ronca. La espina dorsal de la serie es la obra de teatro, sobre todo. La obra de teatro, podríamos decir que es el capítulo uno, dos, tres, ¿no? Un poquito. Pero luego Guillem Clua, para pasar al audiovisual, ha tenido que crear un universo alrededor de esta espina dorsal. Entonces aparecen nuevos personajes, personajes de relaciones familiares, amigos que en la obra de teatro no existían, o que representaban los mismos actores. Porque en la obra, ¿te acuerdas? Que había ese juego de que representaban varios personajes. Entonces, bueno, eso es lo que ha tenido que pasar, pese a que el texto es muy, muy, muy fiel al original. De hecho, la cita en la que se conocen los dos personajes está casi, bueno, creo que está copiada, cortada y pegada a la pantalla. Sí, luego también es bonito ver cómo con estas tramas paralelas, que tienen prácticamente la misma importancia que la nuestra, pero inevitablemente es lo que decía él, la espina dorsal es la historia de Alex y Bruno. Esto es una comedia romántica, es la historia de estos dos personajes que se enamoran, a su pesar o no, ¿no? Porque está un poco ahí. Y es verdad que Guillem ha aprovechado la excusa de la serie, digamos, para poder poner tramas muy diversas. O sea, la diversidad está ahí. Esto es una historia entre dos hombres, pero también una historia entre dos mujeres. Una historia heterosexual entre hombre y mujer. De hecho, también, como el amor un poquito del personaje de su madre, con un amor ahí... En perfiles no tan juveniles, ¿no? Entonces es una serie muy diversa en ese sentido. Y trabajasteis en ensayos y tal, química... Bueno, vosotros conocéis, lo hemos dicho ya y lo repetimos, pero ¿hubo trabajo previo para desarrollar la relación? Sí, hubo un proceso muy cortito, pero de muchas horas. O sea, la verdad es que yo entré a un mes o tres semanas a arrancar el proyecto. Entonces fueron esos meses muy concentrados. Sí que es verdad que es innegable que Miki y yo tenemos una confianza en la vida personal, ¿no? Que ha influido en X cosas, pero yo quiero también hacer una defensa de nuestro oficio. Que la serie no... Los personajes no tienen química porque somos colegas. Porque yo lo hago con colegas con los que no pasa, ¿no? O al revés, he tenido una química espectacular con una actriz o un actor con el que antes no había conocido. Entonces ha habido mucho, mucho curro y muchas horas de vuelo. Miki y yo lo que ha ayudado, lo que ha influido en esto es que al ser amigos quedábamos fuera del horario laboral. O sea, terminábamos los ensayos, íbamos a casa, a su casa, llamadas, videollamadas... Yo recuerdo la escena de amigos tomando un vermouth y él y yo pasando la escena a dos metros, literal. Y volver a la mesa... O sea, habéis quedado sin amigos, demás, entiendo. No, decían, dejad ya, chicos, que es domingo. Primero lo pasamos, luego tomamos el vino, ¿sabes? Primero nosotros tomamos aguas, luego ya tal. Sí, y hay una cosa que es muy interesante, es que inevitablemente nuestra trama en concreto, Guillem la ha depurado muchísimo. Porque, claro, no solo la ha visto aquí representada, dirigida por él, ¿no? Tanto en Madrid como en Barcelona en su día. Sino que se ha hecho en muchísimos países, representaciones que él ha visto, diálogos que ha visto que funcionan más, menos... Hay mucho de... Obviamente hay mucho texto nuevo, pero digamos que eso que he comentado antes, Carlos, del arranque, digamos, de la serie, ¿no? Que sigue siendo un poco el embrión de toda la historia. Es muy... está muy depurado el texto. Entonces lo que te llegaba ya era una responsabilidad muy grande estar a la altura de lo que nosotros ya habíamos visto en su día con Ramón Pujol y Albert Triola, que hicieron un trabajo espectacular. Entonces era como de... tenemos que estar a la altura, ¿no? Y de hecho, Guillem, no desde una cosa absolutamente hermética, pero sí que respetaba mucho su texto original. O sea, ha habido muy poco espacio a la improvisación o al cambio de texto, como lo puede haber en otros proyectos, ¿no? Aquí no hemos cambiado ni una frase. Entonces, por eso también, tanto el proceso de casting como de ensayos era muy fino porque no se trataba de acercarlo a nosotros, sino de nosotros encontrar la nota precisa con la que Guillem había compuesto eso. Ahora hablamos de representatividad, que creo que es una de las cosas más importantes de la serie, pero antes decías de ese encuentro, de esa primera cita entre los dos en el bar, que es uno de los diálogos que funciona porque es muy divertido. ¿Frozen, en serio? Es divertida, es divertida. Esta la reíamos rodándonos a tía Reza incluso ahora, ¿no? ¿Qué hay de cierto? ¿Qué hay de real en este personaje con lo de Frozen? A ver, Roma, pero sí es cierto que se basa, este conflicto entre los dos, se basa en algo muy universal, ¿no? Que es cuando conoces a alguien o te gusta a alguien que a priori es completamente diferente a ti, ¿no? Y es ese choque casi cultural, ¿no? No sé cómo ha sido esto, o hablarnos de esto. Sí, son dos personajes que pese a formar parte de un entorno que no está tan alejado, que son dos personajes, gays, Barcelona, siglo XXI, bueno, pues hay equipos ahí, ¿no? ¿Hay equipos? Hay equipos, claro. Entonces mi personaje es un chaval que trabaja en un bar de camarero, ambiente nocturno, le flipa el culto al cuerpo, salir de fiesta, un tío bastante donista, y él es un perfil que te cuenta a mí mejor, pero... Pues mi personaje, Bruno, es un arquitecto Barcelona, muy intelectual, muy cinéfilo, y de alguna manera un poco la antítesis de esto que estaba contando ahora, Carlos, que por eso funcionan, ¿no? Y también los dos perfiles que dices no se van a encontrar y finalmente se encuentran porque, perdona, ¿eh? Pero que se encuentran porque, así todo el rato, se encuentran porque inevitablemente los dos buscan lo mismo, ¿no? En un lugar muy profundo de ellos, tienen los mismos miedos, las mismas inseguridades, y en realidad, aunque no lo quieran admitir, los dos lo que quieren es pasarse el domingo con una mantita hasta aquí, viendo una serie o una peli... Que no sea Frozen. Que no sea Frozen, por favor. No, y hay algo muy bonito que lo contaba, lo cuenta aquí John Klua, y contamos sus palabras. Él dice que es una serie o una peli o una obra de teatro que va de personas que no se atreven a decir lo que les pasa, porque si dijeran lo que les pase, lo que sienten, sería un corto en lugar de una serie, ¿no? Porque si uno dice, oye, que me gustas, que sí, que ya está, lo que pasa es que cada uno desde su trinchera, desde la trinchera de su identidad, ¿no? Desde su círculo social, es donde les cuesta como ser permeables respecto a lo otro. Y es bonito, perdón, ¿eh? Pero es bonito que eso sí es verdad, es que es muy universal, quiero decir... Claro, un generacional, no sé si... Bueno, y también esa inseguridad y ese miedo a mostrarte o a confiar en alguien nuevo porque te han hecho daño, ¿no? Y lo que están haciendo es tapar el dolor o el miedo a poder volver a pasar por el lugar donde sufrieron tanto. La otra duda también es si se liga con cine clásico. Esto yo... ¿En según qué entornos? Yo creo que sí. Tienen su público. Siempre sí. En la filmoteca hay mucha gente. Claro que sí. Bueno, mucha no. Y en la filmoteca pillar es algo bastante... no recomiendo tampoco. Igual ahí... Yo cuando estoy a literatura te juro que era un plan... Era un plan asido entre mis compañeros de clase. Vale. Y el gimnasio, porque antes decías fuera de micrófono que claro que para el personaje habéis tenido que desayunar cosas muy específicas. Qué paliza me he dado. Qué paliza me he dado. No, era muy importante. Mira, a mí me llaman y me dicen, Carlos, eres tú, te están ofreciendo esto, lo hacemos. Y yo me acuerdo que de lo primero que dije fue, por favor, ¿me pueden ayudar con la dieta y un nutricionista y un entrenador? Porque era una condición muy importante. O sea, la obra va de que... o sea, mi personaje... Está mazado. Está mazado. Vive por el gimnasio, va al gimnasio dos veces al día o tres. Este le guarda en el móvil como Alex dos gimnasios. Era muy importante. No, era muy importante que hubiera algo físico que dijeras, vale, este tío está un poco... Bueno, está profesionalete. Entonces me ayudaron, me pusieron dos señores, Alex, un nutricionista y Leo, entrenador. Y me ayudaron, me pegó un parizón seis días dentro de una semana, una dieta absolutamente restrictiva y... Bueno, yo la verdad es que ya como muy bien, pero bueno, era una dieta que te permitía muy pocas patinadas. Y yo soy muy disciplinado, entonces la seguí muy enseguida, me lo tengo muy en serio. Y en un mes hice un cambio brutal, pero es muy exigente. Yo, cala, que dejé Smiley, vamos... Bueno, el último día que tuve una escena de desnudo, me fui a tener con Miki y pedí una pizza, una birra, o sea, como... ¡Ah, saludos! Quiero volver a mi vida, tío. Es muy exigente. No, de hecho, este señor terminaba la jornada de rodaje y se iba al gimnasio, ¿sabes? Que el resto nos íbamos a casa a estudiar, pero era muy sacrificado. O por el mediodía o lo que fuese, por la tarde, ¿no? Entre horas, pues picas alguna cosa para tirar y Carlos tenía dos nueces y siete almendras, ¿sabes? Entonces... Había una merienda, la merienda de rodaje era diez almendras, cinco dátiles. Claro. Esto es muy triste, qué tristeza, por favor. Con salida rusa, niño. O sea, ¿qué es esto? Es verdad que la serie Smiley tiene los elementos narrativos de una comedia romántica clásica de toda la vida, con todos sus clichés, con todos esos encontronazos, idas y venidas. Históricamente, siempre se ha dicho que la representación LGTBI en las series, en la ficción, siempre está asociada al drama, siempre pasan cosas malas, siempre se mira desde un sentido de dolor, ¿no? Hacen falta más comedias como esta, hace falta ya abrir un poco el abanico. Totalmente, precisamente por lo que decías. Primero, por la falta de referentes ya en una comedia romántica. En este caso, Guillem siempre dice que todos los referentes que él tenía en la cabeza, y hay muchos guiños en torno a los clichés de la comedia romántica en la serie, que todos los referentes eran con personajes heterosexuales. Y él decía yo que era una comedia romántica que a mí me habría gustado ver, ¿no? En su día. Y de ahí nace un poco Smiley. Está claro que, por un lado, la falta de referentes es obvia. O sea, en la mitad de las entrevistas, o en el 90%, si quieres, de las entrevistas que hemos hecho estos días, todo el mundo destaca eso. Bueno, nos ponen ejemplos muy concretos, ¿no, Herstopper? O tal, y dices, qué lástima que estemos hablando solo de tres referentes todo el rato. Y todos tremendamente recientes. Exacto. Y por otro lado, es muy importante lo que decías. O sea, normalmente los personajes homosexuales, en este caso, dentro de las ficciones, o eran para, en los últimos años, en las últimas décadas, o era para hablar, que hemos visto muchos casos alrededor del VIH, o era el personaje de refuerzo, del amigo del prota, ¿no? El gracioso. La figura un poco del bufón, ¿no? Exacto, de toda la vida. Entonces, poder hacer, o lo que decías, que tenía una carga muy dramática, ¿no? En general, todo lo que, o salir del armario, todo lo que tenía relación con eso, siempre estaba tratando en la ficción desde ese lugar. Tener la oportunidad de hacer un contenido que, más allá de que el hecho distintivo, en este caso, si queréis, de una comedia romántica como la que hemos visto ya hasta la fecha, pero con el hecho diferencial de que los protagonistas son dos hombres, y además que sea buen rollera, y que sea cercana, y que sea fácilmente empatizable, seas o no parte del colectivo, nos parecía también algo como que queríamos hacer, la verdad, y participar de este proyecto es un regalo, sobre todo por eso, por generar referentes. Y además en Barcelona, o sea, es que tuve un viaje muy concreto Smiley, lo hemos hablado al principio de la entrevista, ¿no? Pero, o sea, yo me preguntabas, ¿por qué quisiste hacer Smiley? Porque yo con 15 años salí del colegio, me pillé una mochila, fui a un teatro en Barcelona, la vi y dije, pero qué guay. Y luego fue a otro teatro y a otro teatro, y en Barcelona es como, no es cualquier cosa Smiley, y que el salto al audiovisual allí se está siguiendo con cariño, y mucha gente tiene ganas de verla. Y sabéis que hay algunas críticas de que dos actores como vosotros interpretéis a estos personajes por su condición, por su identidad sexual. No sé, es que no sé si hay debate, sino qué opináis de que se generen estos comentarios, de qué puede hacer un actor, qué no puede hacer, hasta dónde puede llegar. Lo ha habido con otros casos. Sí, el debate es profundamente lícito, lo escuchamos, lo entendemos, entendemos que exista, y solo podemos hacer más que escucharlo y empatizar, y también sabemos que no es un debate que se deba tener en redes sociales, porque hay unos caldos de cultivo muy incendiarios, pero la naturaleza de nuestro trabajo tiene que ver con el pacto ficcional, ese es el origen, ¿no? O sea, que la comunidad LGTBI o las personas trans o personas racializadas deban formar parte y estar visibilizadas dentro de nuestra industria, no tiene por qué necesariamente ser para hacer de ellas mismas, ¿no? Bueno, es algo que hemos hablado mucho también estos días, ¿no? Que quiero formularlo bien. No, eso, y sobre todo, la necesidad de identificación de una parte no puede pasar tampoco por encima de la vida privada y del respeto a la intimidad de muchos actores, mira lo que pasó con el chaval de Hastopper. Bueno, todos tenemos que aprender muchísimo de esto y ser súper, súper cariñosos con ello, porque por igual querer hacer una buena causa, a veces podemos patinar. Eso se iba a preguntar, porque además tú que has hecho Merlí, que también te preguntaron, te preguntábamos muchísimo sobre representatividad LGTBI, ¿hasta qué punto también a los actores os ponemos en que tenéis que decir vuestra vida privada, no vuestra vida privada, o cómo cuando se habla sobre todo de personajes o de relatos que hablan de la sexualidad de los personajes, ¿por qué tenemos que dar por hecho nada o por qué hablar de nada? Eso ha sido muy importante. Durante las entrevistas, por ejemplo, hemos recibido mucho ese, bueno, esa presunción de heterosexualidad permanentemente, que no queremos jugar a ningún tipo de ambigüedad, pero ante todo lo que queremos que quede muy claro es lo que decíamos, creo que la orientación sexual de un actor o de una actriz no tiene que ser un hecho condicionante para la calidad de su trabajo. Quiero decir, da igual la orientación sexual que tengas, siempre y cuando lo que hagas me lo crea, o empatice o conecte, ¿no? Creo que todo tiene que pasar por ahí. Y luego, sobre todo eso, que hay una deuda con el colectivo LGTBI, como la hay con las personas racializadas, con las mujeres, claro que sí, y todas esas personas que han sido discriminadas históricamente a lo largo de la historia en este sector deben tirar la puerta abajo y ocupar posiciones de mucho poder. Pero la diferencia entre nuestro oficio y cualquier otro es que el mío va de ficción. O sea, mi herramienta es el pacto ficcional. O sea, un literato no es lo mismo que un periodista y un actor no es lo mismo que un activista político, ¿no? O sea, la diferencia entre alguien que escribe literatura y alguien que escribe una crónica periodística es que nuestra pulsión o nuestra herramienta es la ficción. Y desde ahí, no por ser ficción, deja de ser político. Pero nuestra herramienta es el pacto ficcional. Y creo que eso es muy, muy importante preservarlo, porque es al final la ciencia del arte, es romper significante de significado, ¿no? Es jugar con la metáfora, con la poesía, y eso es una herramienta como muy chula. Vamos, sé que es evidente y queda muy claro, pero somos los primeros que defendemos que tiene que haber igualdad de posibilidades para todo el mundo. O sea, ante un casting, es verdad que este casting fue muy diverso y fue muy extenso, y en ese sentido somos muy privilegiados de estar como cabezas del proyecto. Pero bueno, eso creo que es muy importante, que dedicar a un futuro también. Todo el mundo puede acceder a todo tipo de personajes, vamos, indistintamente de su orientación sexual, de su condición, etcétera, etcétera. Y luego hay un personaje dentro de la serie que destaca mucho, que es el de Pepón Nieto, que es ese hombre que trabaja en el bar, que además es de travesti, y que tiene otro punto de vista ya a la hora de buscar el amor, no es como los vuestros. Generalmente se suele invisibilizar a los hombres y a las mujeres pertenecientes al colectivo de determinada edad, no solo por la sociedad en general, sino también dentro del mismo colectivo. Tengo entendido que este personaje no estaba en la hora de teatro, no lo sé. ¿Cómo ha sido incluirlo? Si busca eso, visibilizar a este tipo de colectivo, un compromiso con ello. Guillem Krua nos contaba un concepto que yo hasta la fecha desconocía, que me contaba que en el colectivo él ve muchas muestras de edadismo. Como que a partir de qué edad dejas de ser visible, esta cosa del culto al cuerpo, de la belleza eterna, del Adonis. Entonces, para él era muy importante enseñar historias de amor de diferentes edades, como lo puede ser mi personaje en la serie, el personaje de mi madre, perdona, en la serie, o la historia del personaje de Pepón Nieto, que es Javier, que luego es Kina, que es la drag. Pero es muy importante, además, Kina ejerce una figura muy chula en la serie, que es un poco el Pepito Grillo. Ella dice lo que todo el mundo piensa, sin ningún tipo de tabú, y también es guay, acompaña al público. Creo que empatiza muy bien con el público. ¿Y hasta dónde creéis que la serie puede llegar? ¿Os planteáis más temporadas? Si os ha planteado... Están aquí los de Netflix, o sea que... Hago esta pregunta sabiendo que va a ser una respuesta muy educada. A ver, no, no, no. Podemos ser educados, pero también se puede mojar un poco aquí los actores protasas. Nosotros podemos decir que nos hace mucha ilusión si hay una segunda, y si hay una tercera, lo que sea. Es verdad que la obra de teatro tuvo una segunda parte, que era como diez años después, en su día. Ojalá, ojalá la gente la vea, que es lo primero, para que luego quepa esta posibilidad de que podamos alargar esta historia. Yo creo que tal y como acaba la primera temporada, invita a que... Oye, chico, pues sí. Alguien va a decir, siguiente episodio... ¿Ahí no hay? Tienes que volver al gimnasio. Ya, ya. Pero no es broma. O sea, ayer, no sé con quién hablaba, o sea, lo estoy manteniendo. O sea, he bajado un montón, vamos, no tengo el físico de Smiley ni de broma, y me he relajado muchísimo. Pero sigo manteniendo, estoy como al 70% por si tengo que volver, que no sea tanta la paliza, porque claro. Bueno, ¿y rodasteis en Navidad, el año pasado en Barcelona, o en un calor, vamos sudando? Dijimos lo típico de mayo con un jersey gordo de lana, pues eso, en mayo estábamos rodando... Mi amigo con un jersey de reno se lo quitó y se fue el primer a ver a Sam. Podrías haber ido con el jersey de reno, o sea, el primer a ver. Alguien había vestido así también, por ahí. Tal cual, tal cual. Oye, y a partir de ahora, ya que habéis trabajado juntos, ¿vais a buscar más proyectos... Me encantaría. ...de colegas? Me encantaría, es que hay algo... Somos amigos porque entendemos muchas cosas de la misma manera, tenemos mucha opinión parecida respecto a la industria, a códigos interpretativos, a gustos cinematográficos, entonces, por eso fue tan fácil currar con Miki, porque entendíamos las escenas de una misma manera, las bromas nos hacían gracia a las mismas, entonces, yo currao... Sí, sí, somos así, ¿verdad? Pero... No, pero es que yo currao muy a gusto con Miki, y he aprendido mucho, esto lo digo, y ahora él hace el... Ah, no, él es buenísimo, tal, pero... O sea, yo no había hecho comedia, prácticamente, tiene una carrera más tirada al drama, o más un código más naturalista, cotidiano, y él ha hecho mucha comedia y la sabe hacer muy bien, y yo le tenía un poco de... Antes de Miki y después de Miki, ha habido un antes y un después respecto a mi vértigo con la comedia, yo antes me juzgaba como actor, me daba un poco de vergüenza, yo no soy el gracioso de mi grupo, nunca lo he sido, entonces decía, tal, y ahora me siento como súper desacomplejado, creo que he aprendido mucho, y ahora vengo de otra comedia, en la que me he sentido súper cómodo, y gracias al curro que hemos hecho con Smiley. Es que Carlos se caracteriza por ser un actor flojito, ¿verdad? No, no, que es que... No, pero es verdad que tú, los códigos de la comedia los tienes muy... Porque es verdad que es un género en el que he trabajado más, pero... O que me puedo sentir como más en casa, pero vamos, que este señor no tiene nada que aprender, si es que viene enseñado de casa. Bueno, sí. De verdad te lo digo. No, tiene... Carlos es un actor muy joven que tiene mucho callo, ha hecho tres protagonistas en tres series distintas, es un tío que tiene mucho oficio, empezó muy joven, se nota en un set de rodaje, se carga mucho con la responsabilidad del grupo cuando es necesario, y esto solo hace que, de alguna manera, cuando te entiendes con alguien desde ese lugar, haya más espacio para el juego y para intentar, y sabemos cómo son los rodajes, que son, venga, 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 tira, 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 y cuanto antes se saque mejor, ¿no? Pero, en este caso, si llevábamos los deberes hechos, nos permitía también jugar más en el set, y se nota, y de ahí las complicidades, más allá de que seamos colegas, como decía Carlos al principio, hay esa voluntad de intentar hacer que el trabajo brille, y ahí obviamente está Marta Paísa, David Martín Porras, los directores, y Guillem, que lo tenía muy claro, gracias a ellos, claro. Luego hay una cosa que sí que es curiosa, y es que actores de vuestra generación, bueno, no sé si incluir a Carlos en la generación, pasa como Ricardo Gómez, nunca sé si incluirlos en la generación, son bien jóvenes, pero sí que es cierto que hay, sois una generación de actores y actrices, que no sé si supone una ruptura con las generaciones anteriores, habéis hecho teatros, habéis formado, habláis bien, explicáis las cosas, tenéis asociado, ahora estás explicando esta cosa de lo político, en los relatos de ficción, no sé, no sé si sois un, os lleváis bien, más o menos, sois compañeros, no sé si hay un cambio en la manera de ser actor, o de entender ser actor, que yo sí que veo en actores y actrices de vuestra generación más comprometidos, a lo mejor, no sé si porque también nos habéis criado en la época de Instagram, no sé qué tiene que ver, o que habéis visto la profesión desde otros ámbitos, pero sí me da la sensación. Yo creo que somos una generación cada vez más politizada, y eso es innegable en muchísimos aspectos de nuestra sociedad, si tienes la voluntad de hacerlo, es más fácil ahora politizarte igual que en otras épocas donde no tenías tantas herramientas, yo tengo la voluntad profunda de hacerlo, y de autorrepresentarme con todo lo que hago, y de ser consecuente y coherente, pero también yo he aprendido mucho de otras generaciones y de gente, hay algo del oficio del actor, que ahora también está muy diluido con otras cosas, también diré, ¿no? Como con las redes sociales, esta cosa como de exposición, que antes... Mira, por ejemplo, yo ahora vengo a grabar una película con Gonzalo de Castro, Gonzalo de Castro es un tipo que tiene una carrera estupenda, que se ha pateado toda España haciendo bolos, que tiene un callo de teatro brutal, este tiene más callo que cualquier tío de mi generación, que a lo mejor se ha hecho dos series, luego un poco famoso, ¿sabes? Como que antes la Peña también cargaba furgonetas después del bolo de teatro, cosa que en mi generación no se ha manchado las manos. Hemos tenido que mancharnos las manos de otra manera o hemos tenido que hacer otro tipo de aprendizaje, pero ahí Peña, ¿no? Con mucha carretera a la espalda. Total, sí, yo empecé a trabajar con la crisis de 2008, o sea, bueno, ahí es cuando yo empecé a estudiar interpretación de forma profesional y empecé a trabajar y es verdad que ahí sí se le notaba un poco de cambio, ¿no? Porque había mucha gente en el sector que venía de trabajar en unas condiciones como muy saludables y de pronto llegamos nosotros como... Era muy divertido cuando entras en un proyecto porque te decían, uf, hace cinco años esto lo habrías cobrado distinto, o ese tipo de cosas, ¿sabes? Pero sí es verdad que de esa generación para adelante, ¿no? Que ahí es donde cojo a Carlos, aunque cuando yo empecé Carlos ya estaba trabajando, pero los de su generación, digamos, si es verdad que notas como una cierta inquietud, también inquietud en generar, que cosa que Carlos y yo hablamos mucho, ¿no? De que hay una cierta necesidad de generar contenido que tú consumirías como espectador, ¿no? Hay un cierto compromiso en ese sentido y ahí está quien tenga la inquietud o no, pero a mí, por ejemplo, me interesa mucho el mundo de la producción en ese sentido, de poder levantar proyectos, Carlos también, escribir de vez en cuando, yo que sé, aunque sea tirarte a la piscina a ver si sale bien o si no sale bien, pero bueno, creo que esa inquietud es algo que es bastante generalizado. Hablabas de Ricardo, Ricky ha producido obras de teatro, Carlos también está con la cabeza ahí de a ver si levanta o no levanta y veo eso en mucha, mucha gente que a día de hoy son compañeros y compañeras del sector que también, sí, que te los vas encontrando porque van estrenando cosas y vas haciendo y creo que, no olvidemos algo, nosotros somos un reducto del oficio que afortunadamente es del privilegio, tiene trabajo. Desde ese lugar hay una responsabilidad también. Claro, es que imagínate, imagínate, o sea, hay en este país, perdona, es que esto es... Dale, no, 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 pero... Intentar, wow, ser responsables de nuestro privilegio e intentar, bueno, pues lidiar con todo lo que nos sucede. Y se están produciendo muchas series, muchas películas en estos meses, en España, en plataformas, cines... ¿Vosotros en qué momento estáis? Es decir, ¿podéis elegir? ¿Os llegan tantas cosas que podéis elegir? ¿O no estáis en ese momento? ¿O cómo filtráis qué hago y qué no hago? No hay blanco ni negro, creo que hay una escala de grises grande ahí, pero en mi caso, y creo que también en el caso de Carlos, pero no quiero hablar por él, pero... Sí, sí. Sí es verdad que puedo seleccionar algunos proyectos, sin embargo no hago todo lo que querría a veces, como de, ah, pues ahora quiero hacer una peli en este género, en este tal, y lo busco y lo hago, no va de eso, sino que afortunadamente una amiga mía siempre dice que te vaya bien en este sector, no es ganar mucho dinero, sino poder decir algún no, ¿no?, de vez en cuando, pues yo creo que estoy un poco ahí, por eso también hablaba del privilegio desde ese lugar, que no es que esté seleccionando todo, todo lo que haga, es lo que me apetece hacer en ese momento, pero sí es verdad que, bueno, poco a poco te ves muy distinto de hace diez años atrás, por ejemplo. Y hay una tranquilidad cuando estrenas cosas, sabes que, bueno, cuando más estrenas es cuando más te llaman, ¿no? Y cuando estás rodando menos, ¿no? Pero cuando estás estrenando es cuando, ostras, ¿qué tal?, tal. Pero, pero como decía a mí, que, o sea, no, no, yo no puedo decidir qué hago y levantar un teléfono y decir quiero trabajar con esta persona, pero sí que en muchos momentos hay varias propuestas y yo intento escoger la que creo que en ese momento me conviene más o tal, pero también hay, hay, si alguien se imagina a Carlos Cuevas con una caravana de proyectos esperando, es mentira. Yo ahora, por ejemplo, en el primer trimestre del 23 no hay absolutamente nada esperando y me lo puedo tomar como unas vacaciones y ponerme a estudiar o apuntarme al paro o, bueno, pues igual llega algo, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que tenemos el privilegio de que nos llegan cosas, pero no, pero no están escandalosos. También es verdad, es muy interesante esto como del, de lo típico de, no paras, ¿no? Que esto te lo dicen mucho. Pero claro, es que también hay algo, y esto se lo sabráis vosotros, que es que va muy asociado a nuestro trabajo, que es que todo es noticia. Quiero decir, es noticia cuando te cogen, es noticia cuando empiezan a ensayar, es noticia cuando empiezan a rodar, cuando acaban de rodar, cuando se anuncia la fecha de estreno y cuando se estrena. Quiero decir, hemos hablado de siete procesos, nosotros vivimos dos, el ensayo y el rodaje, ¿sabes? Y la promoción, si quieres. Pero, claro, cuando a veces pasan estas cosas, que estás estrenando algo, te dicen, no, no paras, y tú igual hace cuatro meses que no estás rendiendo nada. Y llevas seis meses que estás en casa en el dique seco. Y que ese nivel de exposición parece que estás en todos lados. No quiero a este actor porque está en todos lados. O a veces a mí me ha pasado algo muy absurdo que te dice, bueno, tenía una peli, pero no te llamé, porque claro, como no paras, y dices, ¿cómo que no? Pues si llevo seis meses, ¿pero qué dices? ¿Pero cómo quieres? ¿No? Y entonces como que también se generan unas inercias o eso, te ves estrenando muchas cosas, pero a lo mejor esto se rodó hace no sé cuánto, quedó en un cajón y se ha estrenado a la vez que lo otro, y parece que estás currando mucho, pero en realidad no tanto. Y hay que estar psíquicamente, y ya vamos terminando, que los de Netflix nos miran mal. Es majísimo, Rubén de Netflix. Rubén es majísimo. Pero por si acaso, el señor de Netflix y parece que hay aquí... Y es majísimo, es un asino. No le hemos visto la cara. Y no la vamos a estar detrás de un biombo. Es difícil mantener la salud mental ante estos... Claro, tenemos la ganancia de hacer una entrevista. Sí, de verdad, ¿eh? De verdad. Pues sí, mira, los dos hacemos terapia desde hace mucho tiempo, no es fácil cargar con muchas cosas, como con muchas otras profesiones. Mi madre tiene una panadería, se levanta a las cinco de la mañana, se pega unas palizas que flipas, y luego no tiene el reconocimiento que nos tenemos nosotros, ¿no? Pero sí, hay que hacerse cargo, porque estamos sometidos bajo mucha presión. O sea, cuando lideras proyectos, como el caso de Miki y yo en Smiley, estás bajo la mirada de mucha gente, de muchos ejecutivos, de mucho equipo de rodaje, de muchos figurantes, de mucha prensa, y luego la gente... Bueno, pues normal, ¿no? Porque los 150 caracteres, que ya no sé si existen, tal, ¿no? Pero o sea, luego se resume todo en un tuit, se resume todo en un comentario, y dices, hostia, tú sabes el curro que llevamos, la presión a las espaldas... Entonces, sí, yo he perdido el sueño muchas veces. Yo he tenido muchos problemas de insomnio en mi vida, y me he medicado en épocas. Y me ha afectado el estrés al curro, y tal, y bueno, en eso estamos, en un proceso de que nuestro trabajo sea algo súper sano, y de hacernos responsables de nosotros. Y tanto Miki como yo somos dos personas, en nuestra generación conocemos bastantes, pero no es unánime, que estamos un poco conscientes e intentemos tomarnos en serio nuestra salud mental, ¿no? Bueno, formamos parte un poco, aun llevándonos los años que nos llevamos, formamos parte de la generación, de la normalización de la salud mental, ¿no? De la necesidad que existe, y este señor y yo nos podemos pagar una terapia, pero hay gente que no se la puede pagar, ¿no? De forma privada, por eso es tan necesario, ¿no? Lo que decíamos. Pero sí, en nuestro oficio creo que es algo muy importante, porque es que es bien raro. Nosotros contamos historias, interpretamos historias para que la gente empatice, ¿no? Mínimamente, porque si no, el camino no funciona. O sea, nuestro trabajo no tiene sentido si alguien no está viéndolo. Y por otro lado, es lo que decía, la retribución puede llegar en cuanto a algo que tenga mucho éxito, como que no, y tu ego está muy expuesto a eso a veces, ¿no? La gestión del ego en nuestro oficio es algo que si tienes un terapeuta al lado es muy interesante. Y es súper cruel. Es muy cruel de gestionar y es muy cruel, pero por otro lado, es muy importante siempre tener un punto más de humildad que de ego. Creo que ahí está un poco el equilibrio, ¿no? Si te manejas ahí, si tienes la suerte de poderte manejar ahí o que tengas a alguien con una batuta que vaya diciendo, eh, cuidado, cuidado con esto y lo otro. Y ya no solo hablo de terapeuta, hablo de un círculo reducido, sano, de amistades, de familia, que pueda estar ahí. Creo que esto es muy bueno para todo el mundo, dediques a lo que te dediques. Pero bueno, eso. Pues me gusta acabar con este consejo. Por favor. Que sigáis siendo amigos. Sí, eso sí. Y que vayáis muy bien con Smiley y con todo lo demás. Que bien, muchas gracias. Adiós. Qué gusto.